Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Buscas algo? Sí, buenas tardes. Estoy buscando un regalito para mi esposa que está cumpliendo año. ¿Este cómo...? Ah, claro. Yo creo que este le va a servir mucho. Mira, este es un tejido que es a mano, no se usan agujas y este tiene un significado muy especial que significa el útero de la mujer porque a la medida que vas echando cositas se lo vas tirando, así como cuando la mujer va. ¿Ya? Míralo. ¿Y esto es qué? ¿Hilo, lana virgen? ¿Qué tipo de artesanía es o qué? Mira, esto es lana industrial, pero pues el tejido es totalmente a mano y elaborado con mucho cariño. Muéstrame cómo lo usan. Ah, claro, mira. Está muy bonito. Pero voy a decirle a mi esposa más bien y venimos juntos a ver si le parece. Ah, bueno, bueno, a la orden. Muchas gracias, que se ve bien. Voy a ver otras cosas. Está muy bien. Bueno, hasta luego. Estamos aquí con un artesano indígena. Cuéntenos, ¿quién es usted? Buanguito Cuicuna, mi nombre es Isidoro Jacana Mihoi, mi nombre nativo es Huahuacayari Jacana Mihoi, que significa hijo del principio. Soy Inga del Valle de Simundoy Putumayo, sur de Colombia. Cuénteme, ¿cómo se siente usted, Isidoro, cuando realiza una venta de sus artesanías hechas de su propia mano? Mis artesanías son a base de madera, también pinto, dibujo. Tengo, soy licenciado en bellas artes. Pues es muy importante que la gente se dé cuenta que estas artesanías son hechas por manos indígenas, artesanos indígenas. Isidoro, ¿también les puede contar por qué es importante que además que son sus artesanías pueda usted directamente venderlas sin ningún intermediario? ¿Por qué es importante esto? Me parece que es importante debido a que nos conocen y además uno alcanza a visibilizar a los artesanos indígenas. Gracias por ver el video.